El Espíritu de la Virgen María 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 Quizás María hubiera dicho Ay, no, también yo estoy embarazada No puedo ir a las montañas No puedo hacer esta caminada de más de 80 kilómetros Para ir a... Pero ella no tuvo pereza Ella no se quedó economizándose Sino que fue con prisa Para ayudar y para servir y saber Qué lindo sería si nosotros los cristianos Fuéramos contagiados Por esta premura en el servicio Que tenía la Virgen María Fuéramos contagiados Por estas ganas de servir Y rápido No en esperando No mañana No dejando para después O hacer todas y sin ganas Como si fuera solo por obligación No, que la Virgen María Nos dé este espíritu de servicio Estas ganas de servir De ayudar De estar a disposición del hermano y de la hermana ¿Quién los necesita? Pues que con ganas Porque tenemos Jesús en nuestro corazón Que vayamos a servir A ayudar A manifestar la cercanía La presencia El amor y la ternura de Dios Que el Señor te bendiga y te guarde Muestre su rostro Y tenga misericordia de ti Vuelva su mirada cariñosa Y te dé la salud y la paz Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bien